¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis Voy a responder algunas preguntas de mis suscriptores Donde mencionan cuál es la manera de poder eliminar un mensaje enviado en WhatsApp A veces por casualidad hemos enviado mensajes que nos van a poner en aprietos Mensajes que tal vez tenemos que corregir para que no tengan ninguna mala interpretación Entre otras cosas Te voy a indicar cómo es De una manera muy sencilla Entramos al WhatsApp Lo único que tenemos que hacer es tener el WhatsApp actualizado en su última versión Nosotros podemos escribir cualquier cosa al azar Vamos a mandar el mensaje Vemos que el mensaje ya ha sido enviado y hasta incluso recibido Pero nosotros tenemos como máximo 5 minutos para poder eliminar este mensaje Si no, ya no vamos a poder eliminarlo ¿Y cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera Tenemos que presionar sobre el mensaje enviado Y podemos apreciar que en la parte superior nos sale un menú Entre ellos vemos un tacho de basura que significa eliminar Le vamos a dar clic ¿Sí? Y nos sale esta opción donde dice eliminar para mí, cancelar o eliminar para todos Vamos a darle clic donde dice eliminar para todos Le damos ahí y vemos que el mensaje ha sido eliminado tanto para mí como para la otra persona que le he mandado el mensaje Así de sencillo es para poder eliminar un mensaje por este medio Espero de que esto les pueda ayudar bastante Y quiero despedirme de ustedes Pero antes invitarles Les comento que tengo un nuevo proyecto para el 2018 y es un nuevo canal que se llama ListTV Es un canal donde vamos a tocar temas muy interesantes de entretenimiento entre otras cosas Es por ello que te voy a invitar a que te puedas suscribir Recuerda que en la descripción de este video te voy a dejar el link de mi nuevo canal Para que te puedas suscribir y de esta manera también seas apoyando el trabajo que estoy haciendo Hasta una próxima oportunidad Que Dios te bendiga grandemente Gracias por ver el video